Subir la correcencia y se va Suntado, construyendo Con las sensaciones de viola Suntado y conectado Con el mundo, pero con la diversificación Suntado, hoy Que vienen conmigo, en la vida Se ven, se ven, se ven, se ven, se ven A la diversión A la diversión Suntado, voy Reciriendo, mayor a los amigos Con el sol, me encantando Como un guantillo, pero cuando Con los ojos, con la diversión Y se ven, se ven, se ven, se ven A la diversión Y se ven, se ven, se ven, se ven A la diversión, pero con la diversión Suntado, hoy, me vienen conmigo Pero, si, pero, a la diversión Ya me lo conmigo, me lo conmigo Y me lo conmigo, me lo conmigo Me lo conmigo, me lo conmigo Y me voy Que vienen conmigo, en la diversión Pero, o, o, yo Quаясь conmigo, me lo conmigo En el marico, me lo conmigo, me lo conmigo Y guay chingé, mi lego Y sung, te ven, se ven, se ven En el marico, me lo conmigo En el marico, me lo conmigo Y es un tonero Aguaria Ching, ¡Suscríbete! 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 y esa de la caos y que yo no pienso de tan largo y se dirigen las luces que poco a poco se basan sin miedo oh oh yeah y la 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 y y y y Soy el trasnoche amor, algo en la oscuridad Y en esta noche el amor voy buscando la luz de nuestra vida Y el pasado se fue, llevándose a la luz Y el corazón en aquellas tantas noches que va a cuidar Y el churso del trasnoche amor, tu me encuentras con vida Y en esta noche el amor voy buscando la luz de nuestra vida Y el pasado se fue, llevándose a la luz de nuestra vida D Recreo tanto the time, que la luz de nuestra vida y en esta noche Te agradino No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.